¿Qué tal señores? Muy buenos días, gracias por estar esta mañana. Yo tengo que pedir disculpas, ayer estamos ausentes, agradecer a Ogla Enesia que estuvo acompañándoles. Es como un quiebra hueso, lo que dice la gente, una gripe que anda. Hice la prueba inicial, por lo menos sabemos que no es COVID preliminarmente, pero sí queda duro esa sensación. Todavía no se quita del todo, pero hoy me permite estar con ustedes aquí, agradeciéndoles por la atención que nos prestan a la gente que está a través de Teleradio América y a los que están a través de nuestro canal en YouTube. Muchísimas gracias. Yo quiero agradecerles ahí en particular algunos videos en las últimas horas que la gente lo ha acogido. Ahí tienen ustedes en ese recuadro, en rojo, se suscriben. Y yo por ejemplo, ese texto que dice los amigos de Young Alain, que en realidad no son amigos sino sus colaboradores más cercanos, es un texto que es algo que yo digo que no escribí, pero que alguna gente me ha escrito porque estábamos hablando de la condición de las personas, de la postración, que es algo que no está en los textos penales. O sea, no existe un texto penal que diga que usted por su dobleza, por su... Estas personas que se les quiebre el espíritu y quieren quebrar el espíritu de los demás, que eso se encauce. No hay una pena para eso. Pero esto que expresa todo lo que ha ocurrido y lo que estamos viendo de esa corrupción profunda, tiene también que ver con eso. Eso no queda registrado. No queda registrado. Varios de los jóvenes que son personas jóvenes, de las personas que están imputados, estudiaron junto con Young Alain Rodríguez. Y varios de los que están colaborando hoy con el Ministerio Público fueron compañeros de Young Alain Rodríguez. Estudiaron juntos. Él, en su aula, en ese grupo de compañeros, pupitre a pupitre, que terminaron en la década del 90 de estudiar en el Colegio de Loyola de Santo Domingo, encontró a muchos de sus futuros colaboradores. Young Alain era una persona que había tenido un desempeño, desempeño, digamos, tenía un entorno con ciertas comodidades frente a sus demás compañeros. Tampoco es que era rico o inmensamente rico. Y cuando termina su profesión, la de abogado, además de estar como ayudante temporalmente en el Ministerio Público, pasa a trabajar en una oficina privada. En esa oficina privada tuvo un rol de administrativo, de una familia económica de poder. Que ahí como que comienza sus vínculos más fuertes con sectores que tienen que ver con esa mirada del poder en nuestro país. Posteriormente, él llega a CIRD, que es el órgano que él va a dirigir en primera instancia. Y ahí se podría registrar lo que pasó, pero dicen que ahí algunas cosas pasaron, pero eso no se sometió a ningún rigor de verificación. Y yo supongo que dijo, bueno, este país es de los jefes, es de quien mande. Y llegó a la Procuraduría General de la República. Esa presencia suya en la Procuraduría General de la República, además de todo lo que significó, de todo el miedo que mucha gente experimentó. Yo recuerdo cuando ocurrió lo que pasó tras el concurso de fiscales, hacía referencia a que había gente que creía que las paredes se escuchaban. Y decían, es que aquí las paredes se escuchan. Era una sensación de mucho más persecución o vigilancia, y yo lo dije ese día, que la que se pudiera sentir en la Dirección General de Investigaciones o el DNI, que es muy específico. Finalmente, pasado el tiempo y ahora, vemos que ciertamente esa gente tenía razón. Comunicaciones intervenidas, personas que penetraron en los circuitos internos, que borraron comunicaciones de los fiscales, expedientes que desaparecieron. El daño que se ha hecho aquí al Ministerio Público es impresionante. Y eso es muy relevante, porque estamos hablando de los derechos de la gente. Estamos hablando de la custodia de los procesos criminales del país. Eso ocurrió. Entonces, era una persona que se manifestaba como con esa hambre de poder. Había un proyecto que hoy figura como uno de los proyectos en los que está sustentada la acusación. Proyecto Renovación o Movimiento Renovación. El Movimiento Renovación, dice la acusación del Ministerio Público, era en realidad una especie de comando de campaña. El Movimiento Renovación, él creó una entidad que era como de desarrollo institucional, se llamaba, para dar cabida a toda esa gente que hacía de enlaces, y así se denominaban los enlaces, que era gente que no hacía nada, hacer política. Y algunos de los funcionarios, incluyendo una que hoy está imputada, que trabajaba en el área administrativa, pasaba también, de cuando en vez, hacer las funciones de activistas políticos dentro de la Procuraduría General de la República. Ese es el Movimiento Renovación. Lo que dice la acusación del Ministerio Público es que ese movimiento utilizó recursos, recursos económicos y recursos en especie del Ministerio Público para hacer política. Un movimiento que se decía a apoyar a los candidatos, una vez a Danilo Medina, otra vez a Gonzalo Castillo, pero que en realidad su propósito en sí mismo era Jean Alain Rodríguez. En el mismo mes de agosto, en que Jean Alain Rodríguez llega a la Procuraduría General de la República, la tercera acta que se aprueba por el Consejo Superior del Ministerio Público, el acta que se aprueba por el Consejo Superior del Ministerio Público, incluye la creación de ese órgano institucional, que llegó a ser entonces el espacio, el nicho del Movimiento Renovación. Y lo apoyaron. Yo por eso siempre pregunto que aquí hay mucha gente que intuyó o debió saber. Entonces, todo ese manejo, toda esa manera estaba rodeada de profundas cosas. Yo una de las cosas que estoy haciendo es hacer un perfil de cada persona imputada. Un perfil. Ese perfil incluye por cuáles son los cargos que tiene, cómo llega al Ministerio Público, cuántos años tenía. Pero una que es muy importante es el vínculo que tenía con la gente, con la gente de a pie, con la gente común. Entonces, yo que he cubierto justicia, le he hecho la pregunta a muchas gentes comunes. Fulano, fulano era arrogante. Fulano no le hablaba a nadie. Fulano maltrataba a gente en las reuniones. O fulano, que me dieron de uno. Era una persona muy amigable y muy amable. Y como que lamentan que esté en esa situación. Pero prevalece, en sentido general, ese espíritu de arrogancia y de que estaban por encima de todo el mundo. Yagalai Rodríguez tenía su propio mozo. Una persona que estaba ahí para servirle. A mí me habían dicho eso cuando dije lo del concurso de fiscales. Lo puedo corroborar ahora. No solo que estaba ahí. Que cuando salía de la institución, ese mozo iba con él. Hay muchos datos así. De que nos hablan de un estado donde pareciera ser como un pequeño gobierno. El jefe de gabinete, que es Canó, Rafael Canó. Eso no existía. ¿Qué institución tiene jefe de gabinete? Hoy me lo decía una persona que me llamaba. El Palacio Presidencial, la Presidencia de la República, tiene un jefe de gabinete. Era una mini presidencia. Entonces, toda esa gente que hizo curo, que estaba ahí, que vio todo eso. Eso también es parte. Yo quiero decir a la gente que nos toca, a los periodistas, sobre todo a los más jóvenes, que esto deja una profunda lección. El periodismo sirve para buscar, para mirar con mayor profundidad a los que tienen el poder. Siempre, con mayor profundidad a los que tienen el poder. Porque en las manos de esos que tienen el poder, sobre los hombros de esos que tienen el poder, se determina la suerte de muchísima gente. Se determina la suerte de un país, se determina la suerte democrática, se determina la institucionalidad. Hay tanto que está en juego sobre los hombros de aquellos que tienen el poder. Siempre será más fácil meterse en un barrio, agarrar una cámara y meterse en la casa de una familia pobre y decir, yo tengo derecho, esto es prensa, para cubrir una tragedia. Siempre será más fácil grabar al desposeído, ridiculizar al menesteroso, hablar y cuestionar al que no tiene poder. El verdadero sentido y la verdadera valentía radica en confrontar en el momento en que aquel tiene poder. Poder que Yang Alain hoy no tiene. Le quedarán vestigios porque viene de una estructura de poder y porque hay dinero y porque hay de todo para invertir. Y eso incluye muchísimos aspectos. Pero ya, eso pasó. Entonces, es importante eso. Porque con una efectiva presencia, esa auditoría social que lo hace la gente, porque lo hace la prensa, quizás este tipo de cosas se encuentren en un revés. Y nos hacemos los locos y vemos que le pasa a una gente que se atropella a otro, que pasa determinadas cosas y lo dejamos pasar. Y lo dejamos pasar pensando que no, pero voy a hacer lío o lo que sea. Pero lo que debe prevalecer siempre es ese sentido. Nuestros ojos tienen que estar más pendientes si hay algún tipo de poder, como el que tenía ese señor. Yo lo veo en una grabación que la compartí acá, pero no he sacado el corte, que Yang Alain decía algo, decía, nunca en la vida del Ministerio Público se había enviado tantas notas de prensa. Importante. Los medios nuestros en este tiempo, nuestras cuentas, nosotros mismos, los periodistas, vamos muy guiados por las notas de prensa. Las instituciones nos mandan una nota de prensa y la ponemos, literal. Tanto es así que pasa un hecho en agua que una pareja es asesinada por su hijo. Y yo verifico todo lo que se ha publicado y todo el mundo tiene exactamente lo mismo, con los mismos párrafos y en el mismo orden. Todo el mundo tiene exactamente lo mismo. Dice esa pareja, que si yo creo que patateño, ¿quién hizo esa nota original? ¿La policía? Probablemente. ¿La fiscalía? Quizás. Porque no se da el crédito. Y cada periodista la afirma. O sea, tú la afirmas. Tú dices, esta nota es mía, pero ¿y cómo va a ser que la nota mía es igual a la de prensa en el otro periódico, en el otro periódico, en el otro medio, en el otro medio, donde quiera? Porque las notas de prensa han pasado a tener un valor increíble y una falta de preguntas ante eso. La policía manda una nota que dice, en un intercambio de disparos legal, eso no es legal, pero lo repetimos y lo ponemos. Y ponemos que el intercambio fue legal. Y cuando hacemos eso, estamos condenando a esa persona que no conocemos las circunstancias de cómo fue que se produjo, que lo hacía mucho el periódico El Siglo, que verificaba, iba y decía, ¿cómo fue que se produjo ese intercambio? Y así, gente como Tania Molina y otro grupo pudo constatar y edificar, en ese trabajo se llama Patrulla Letal, que mucha gente fueron ultimadas en este país arrodilladas de manos de un policía, mientras está pidiendo no me mate. Si nosotros cogemos solo la nota de prensa, eso no sale, la gente no lo sabe y con el tiempo eso pasa y eso va a seguir pasando y eso no nos beneficia a ninguno, ni a nosotros ni a nuestros hijos. Entonces, cuando Ian Alain dice, ninguna procuraduría, ningún ministerio público mandó tantas notas y ahora que vemos eso que pasó, eso no estaba en las notas. Eso no estaba en las notas. Esa presencia, ese copar, ese decir, y se llegó a pensar siempre, y yo lo dije entonces, no ahora, que era más importante lo que se decía que lo que se hacía. Este es un tiempo donde hay instituciones y hay personas y hay funcionarios que le dan más valor a lo que dicen que a lo que se hace. Señores, al final del día y llegada la hora de la verdad, siempre será más importante lo que se hace. Cuando vamos a un juicio o a una audiencia, aunque hayas dicho una cosa totalmente distinta, siempre será más importante lo que se hace. Es importante lo que se hace. Pero esta gente pensaba que podían decir cualquier cosa, podían manipular, podían afectar incluso periodistas. A nosotros no nos ocurrió en este programa y he estado mirando esos programas de entonces y lo vamos a pasar en estos días como recuerdo, como recuerdo de lo que no debe volver a repetirse. De modo particular, para mí, este es uno de los casos más graves de corrupción que se han investigado, que es una investigación que no viene sola, no nos llamemos engaños. Lo que ha pasado aquí, las investigaciones por corrupción y que hayan procesos judiciales del nivel que estamos mirando, solo tiene un responsable. ¿Ustedes saben quién es? El pueblo dominicano, sobre todo sus jóvenes, que salieron a las calles y dijeron, nosotros estamos cansados de la corrupción, que estremecieron la Plaza de la Bandera, que estremecieron la Marcha Verde y que aunque haya mucha gente que todavía dice, reniegue y acuse, la verdad es que en el Palacio Nacional y en la misma Procuraduría General de la República contrataban expertos para que le explicaran cómo era posible aquel movimiento. Porque siempre se creyó que todo en la vida era una producción. Que tú te sientas y tú calculas en tu casa, en tu despacho y dices, si yo muevo esta ficha aquí va a pasar esto, si yo hago esto aquí va a pasar lo otro. Y creen que el mundo se maneja así. Y que ese manejo del mundo, de yo poner temas, yo lo hago con factores básicos. El gran clientelismo político, pagar por el voto, pagar a la gente, mantener un grupo asalariado, incluso aunque no trabaje. Y varios periodistas que yo pueda tener o influencer también, que también era una práctica. Cuentas falsas por borbotones, en fábricas de cuentas, para decir que usted está mintiendo. Yo recuerdo con el tema de, con el tema de la comunicación de la Embajada de Estados Unidos, la manipulación con cuentas falsas. Por cierto que hoy, porque yo esas cuentas las bloqueé, pero dije, déjame ver algunas de esas cuentas, a ver si todavía existen. Era evidente y era obvio. Entonces, esa idea, yo sé que este tiempo es un tiempo de mucha información y es verdad que las redes sociales tienen una importancia. Es verdad que los medios tienen importancia y es verdad que importa lo que se diga. Pero los funcionarios públicos tienen que entender que es importante lo que se hace. Y que eso no permanece en silencio todo el tiempo. Usted puede engañar mucho tiempo, mucho tiempo, mucho tiempo, pero más temprano que tarde, en algún momento, eso le puede pasar factura. Y yo sé que mucha de la gente que vamos a mostrar hoy aquí, parte de la investigación, que están ahí, nunca pensaron que este día llegaría. Voy a ir a la pausa. Regresamos de una vez.